Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. El alcalde de Los Bogueños hizo entrega oficial del alumbrado a la comunidad. Desde la noche del jueves, propios y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo de luces y colores en diferentes sitios de la Ciudad Señora. Desde este jueves, habitantes de la Ciudad Señora y visitantes podrán salir a hacer el recorrido en familia para apreciar el alumbrado navideño que sea dispuesto para despedir el presente año. Quisimos iniciar este alumbrado el 1 de diciembre por varias situaciones, entre otras, porque hoy inicia el Panamericano de patinaje, 1.700 patinadores del mundo aquí concentrados en Guadalajara de Uga y esa es la razón de que hoy arrancáramos el alumbrado de Navidad. Eso también para que la gente se anime a poner las luces en sus casas, en sus fachadas, en sus cuadras. Nosotros queremos que la unidad de la Navidad sea la oportunidad de volver a estar en familia, volver a estar con los amigos y que la gente que vive afuera también venga a visitarnos a la ciudad donde nació, que lo vio crecer y que por alguna cuestión de trabajo está por fuera, pues que sea la oportunidad de regresar y que vuelvan con los amigos y con la familia. Para la versión 2016 del alumbrado navideño en Bugá, se han diseñado varios recorridos que podrán realizar quienes quieran tener el recuerdo del año que está terminando. Estamos en toda la ronda del río, desde el Parque de la Reina hasta el Parque Lineal de la Merced. A partir del 6 estaremos en el Parque Biosaludable, estaremos en otros sectores de la ciudad, en la Carrera Novena, en la Carrera 12, en los puentes, en la Carrera 16, estaremos en el Rompoy de la Aventura, en el Parque Lineal de Paloblanco y en otros sectores de la ciudad, todo para cumplirle a ese sueño que tienen los niños, que tienen los adultos mayores de ver la ciudad iluminada. Esto me lo pidieron muchas veces y hoy cumpliendo en la UGA Renovada con este propósito. Tanto habitantes de la Ciudad Señora como visitantes, desde este jueves, han iniciado el recorrido que comenzó en el Parque del Samán, sobre la calle segunda entre carreras novena y diez, sobre los puentes de la carrera novena y doce, y los parques de Bolívar, a la altura de la calle primera, y el Parque de la Reina, sobre la calle segunda entre carreras octava y novena. Ahora, habrá otro motivo para recorrer las calles de la Ciudad Señora. El alumbrado navideño 2016. William Hurtado Loiza, CNC Noticias Buga.